Quiero que mi corazón sea un templo de Ti, Señor Y por siempre seas Tú, mi fiel Consolador Alzo mis manos, te alabo, Señor Alzo mis manos, te adoro, Señor Alzo mis manos, te alabo, Señor Alzo mis manos, te adoro, Señor Yo quiero hacer siempre Tu voluntad Yo quiero hacer siempre Tu voluntad Saluda a tu hermano mientras alabamos al Señor A su nombre Quiero que mi corazón sea un templo de Ti, Señor Y por siempre seas Tú, mi fiel Consolador Quiero que mi corazón sea un templo de Ti, Señor Y por siempre seas Tú, mi fiel Consolador Alzo mis manos, alzo mis manos, te alabo, Señor Alzo mis manos, te adoro, Señor Alzo mis manos, te adoro, Señor Alzo mis manos, te adoro, Señor Yo quiero hacer siempre Tu voluntad Yo quiero hacer siempre Tu voluntad Yo quiero hacer siempre Cuán grande es su nombre En toda la tierra El Señor El Señor es mi fortaleza Y mi cantito de salvación Cuando miro, cuando miro, cuando miro los cielos La luna y las estrellas Me pregunto que es el hombre, aleluya Cuando miro los cielos La luna y las estrellas Me pregunto que es el hombre, aleluya El Señor El Señor es mi fortaleza Y mi cantito de salvación No se oye Y mi cantito de salvación Dilo con todas tus fuerzas para Dios, hermano El Señor es mi fortaleza Y mi cantito de salvación Otro salto, te alabaré Te alabaré, Jehová Con todo mi corazón Con todo mi corazón Yo te alabaré, Jehová Yo te alabaré Una vez más Te alabaré, Jehová Con todo mi corazón Con todo mi corazón Yo te alabaré, Jehová Yo te alabaré, Jehová Te alabaré, Jehová Te alabaré, Jehová Y te cantaré, y te cantaré con todo mi corazón Y te alabaré con todo mi corazón Y te cantaré, y te alabaré, y te cantaré, y te alabaré